19.000 nuevos donantes de médula ósea en los primeros 8 meses del año. Cifra récord en España gracias en parte a los diversos planes de concienciación e información puestos en marcha en nuestro país y a personas comprometidas como Áurea. Tenía un compañero que su hermana estaba enferma de leucemia, muy joven, con 40 años, que desgraciadamente murió porque no se encontró donante. Y bueno, pues era un compañero querido y bueno, me informé y decidí hacerme donante. La médula ósea es una fuente de células madre sanguíneas y el trasplante de estas es muy válido tanto para el tratamiento de leucemia como para el de otras enfermedades de la sangre y algunos tipos de tumores sólidos. No a todos los pacientes les sirve cualquier trasplante. De hecho, de cada 10, solo 3 tienen un familiar compatible y por ello existe un registro a nivel mundial. Uno entra en el registro de donantes de médula ósea y su médula ósea queda a disposición de cualquier paciente del mundo que la necesite durante el tiempo que sea donante, es decir, desde que se hace hasta los 60 años. Cuando se encuentra un donante compatible, se le hacen una serie de pruebas y se le extraen células madre que provienen del centro líquido de los huesos, llamado médula. El riesgo médico es muy bajo según los expertos y la recompensa es muy clara, salvar vidas. Satisfacción, sí, la verdad es que sí. Sobre todo luego cuando te llaman más adelante diciéndote que la paciente o el paciente se está recuperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!